Rodolfo Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Desde aquel momento Toda burla se acabó Era Rodolfo un reno Que tenía la nariz Roja como la grana Y de un brillo singular Todos sus compañeros ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y nuestro buen amigo Sol y triste se quedó Pero Navidad llegó Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó ¡Feliz Navidad! 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 Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Toda burla se acabó